Y ahora tenemos una pelea de Zed contra Rugar. Vamos a ver, estamos jugando en Battlefield, un stage que posiblemente le pueda conflictar un poquito a lo que es Rugar por Little Mag. Su alcance en las plataformas es muy leve, como que su primer salto es muy corto y es muy triste. Pero Rugar dice YOLO y vamos allá, vamos empezando los condos, 33, 42. Vamos a tener buen forward tilt, ahí que no alcanzó a conservar el escudo C, lo quitó un poquito antes por la misma down tilt a forward smash. Tratando de tritear ahí el down smash con el upgrade de Bayonetta. Uy, el 3DS favorable para Lear Mag por el superarmo que tiene. Dice, a mí no me importa que me pegues y yo te regreso con un smash muy fuerte como el que acabamos de ver hace un momento. Rugar tiene aquello, Rugar tiene aquello. Situación, un poquito. ¡Oh, Dios mío! Estuvo cerca, cerca. El Witch Time de Zed lo alcanzó a salvar porque Rugar estaba diciendo, ahora eres mío. No, pero se salvó por ese Witch Time. Vamos a ver. Forward throw, qué clase de Gimpremos. No hubo buena recuperación por parte de Rugar en la parte inferior. Reconociendo que su oponente estaba hasta el medio del stage. No, de nuevo, otro Witch Time, forward smash. Y creo que esta es la primera stock. Ahora, 33 contra 0, la diferencia realmente no es mucha, aunque recordemos que es Little Mag y Little Mag hace bastante daño cuando te encuentras en su zona de confort, que es el suelo. Si se logra levantarlo del suelo para sacarlo de ahí, de su zona de confort, como vemos en este momento, estos combos con Side B, Up B. Y ya no alcanzó a continuar el combo, pero vamos a ver, vamos a ver. 44, 43, bastante igualado en este momento. A Z le costó cuestión de segundos para poder igualar el porcentaje, que ya tenía casi conectando ese Witch Time. Down smash. Y Bat Wheatling lo salva. Forward smash, el DI, bugó en DI por parte de Z, salvándose ahí. Y, buena recuperación. Y se decide quedarse un momento en las plataformas, conseguir un poco de seguridad para poder regresar a pelear contra Rugar. Vamos, se está estabilizando, Rugar tiene en donde lo quiere un porcentaje bastante alto para poder conectarle algún golpe que lo consiga, que consiga sacarle el stock. Side B queda en la parte de la plataforma superior, no hubo un tech chase suficientemente adecuado. Da un tilt a Up B, es Battlefield, entonces al ser Battlefield la Blood Zone está muy arriba, y por eso no se alcanza a llevar el stock, pero estuvo muy cerca. Muy buen grab por parte de Z, casi se le viene un K.O. Ponche en la cara. Ok, vamos a ver. Up B esta vez sí se va, ya era bastante porcentaje para que Rugar se llevara junto con ese Rage a C. Y Rugar tiene un juego a favor en este momento. Vamos a ver qué personajes y qué stages van a elegir nuestros amiguitos que son aquí, se están enfrentando en este momento. Deciden cansarse con los mismos personajes y el siguiente stage es Dreamland. Buena elección por parte de Z, porque así le favorece bastante llevar y secuestrar gente por la Palazzo tan inferior. Aunque en algunas ocasiones le podría ayudar a Rugar por el Dauntie Love B. Moriría antes de alguna forma, como vimos hace un momento, que conectó al Dauntie Love B como a 110, ahí ya se hubiera muerto aquí en lo que es Dreamland. Bastante arriba las plataformas, el Lope Smash de Dreamland no alcanza a llegar, a pesar de que Rugar lo hizo en uno spot así muy preciso. Quedó justo en la parte superior. Down tilt, forwarder y el afterburner kick, sin querer por ahí DC, conectó, lo hizo rebotar y hizo efectivo ese forwarder smash siguiente de Rugar. Buen side tilt, vamos a ver, down tilt a Fer de nuevo, se aleja Rugar para conseguir un poco de espacio. ¡Buen pivot grab! ¡Eso se vio hermoso! Forward throw. Excelente paciencia por parte de Z. Y ese forward smash termina con el stock de Rugar. Muy buena paciencia ahí DC, recibiéndolo con toda la tranquilidad del mundo y conectarle un forward smash ahí. Side B, en este momento Rugar no tiene salto, pero regresa a la plataforma. ¡Muy buen take chase! Excelente día ahí hacia abajo de parte de Rugar. Regresamos a neutral, utilizamos un poquito las plataformas, regresamos a la parte superior. Se busca, se busca, se busca, tratando de buscar un espacio, ese óptil se sabe de grab. Mmm... ¡Uy! Y el forward smash con el armor se lleva al stock y Rugar gana este enfrentamiento. Lamento la brief.